Música Un adulto mayor de 78 años de edad identificado como Ángel Berto Cordero Porras fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en el río Sainzidro en Pérez Celedón El cuerpo fue visualizado por una persona a las 5 de la mañana por el sector de Los Reyes en Barrio Santa Cecilia que lo reportó de inmediato a las autoridades al lugar se hizo presente la Cruz Roja que lo declaró fallecido en el sitio Pasadas las 5 de la mañana recibimos la solicitud para valorar a un paciente en la cercanía del Puente de Los Reyes al llegar lamentablemente encontramos una persona fallecida se coordina en conjunto con bomberos, fuerza pública para la extracción del cuerpo y posteriormente queda ya la orden de las investigaciones judiciales En el lugar de la cena, don Brainer, ¿la persona tenía alguna herida o algún compromiso? Lamentablemente el cuerpo estaba allá en el agua entonces lo que se procedió a realizar fue una extracción y ya esa parte le correspondería a la investigación correspondiente Según información del organismo de investigación judicial la muerte está en investigación el adulto mayor presentaba heridas en la cabeza que están investigándose si tienen relación con la caída en el río que están investigando la fecha en el río que están investigando con la caída en la audiencia Gracias.